El viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Cristian Barrantes, manifestó que el 31 de diciembre del 2022, el Fertiabono logró beneficiar a más de 263.000 agricultores a nivel nacional, principalmente a pequeños productores del agro nacional. La titular del Midagri, Nelly Paredes, se reunió con el gobernador de San Martín y los dirigentes agrarios, quienes suscribieron un acta e instalaron una mesa de diálogo para atender la problemática de esta región de la selva peruana. Una reunión de trabajo sostuvo la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, con los dirigentes nativos de Loreto, para tratar su problemática y de manera consensuada, encontrar soluciones pacíficas. El Seguro Agrícola Catastrófico continuará su intervención en los 24 departamentos del país hasta el 1 de agosto del 2023, lo que permitirá asegurar un total de 1.9 millones de hectáreas de cultivos contra riesgos climáticos y naturales. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú